Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Contanos un poquito, bueno, cómo tomaste esta distinción que acaba de entregar la municipalidad. No me lo esperaba, pero me... ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, me gustó mucho. Contale un poco a la gente, bueno, cuál ha sido este año para vos, dónde participaste, sabemos que sos campeón, pero bueno, para que la gente sepa. Y yo entrego un campeonato, se llama Enduro con Lara, que es todo San Luis. En algunos pueblos chicos, así como Villa del Carmen, Papagayos, La Punilla. Y fui, arranqué con un cuatriciclo chico. Y bueno, iba ahí, estaba cerca del podio, segundo, tercero, cuarto, por ahí. Y bueno, en las últimas tres fechas cambié el cuatriciclo y en las tres últimas salí primero. Y ahí eso es lo que me ayudó a ganar el campeonato. Si no, no llegaba. Sí, la verdad que interesante, bueno, de que te hayas asentado al nuevo equipo, ¿no? Al nuevo cuatriciclo. Sí, sí, me lo compré un martes y ya el sábado ya lo estaba usando y me salió bien. Bueno, seguramente ya pensando en el próximo año. Sí, y arranca ahora en febrero, así que vamos a tener que entrenar con el calor. Y yo de que acelerar un poco más porque me pasaron de categoría y son más picantes los de la otra categoría. Claro, hay que coger el uno. Sí, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. En el karting, Juan María H. con la nea. Bueno, felicitaciones también, Juan. Gracias, Roque. Dejame mandar un saludo a todos los audiencias. La verdad que sí, fue un año bastante positivo. Como decía Mauri, en un principio no lo teníamos ni en mente el campeonato. Y de mitad del campeonato en adelante logramos encontrar una buena puesta a punto del chasis. Y eso nos llevó a las últimas tres victorias y sumar los puntos para sacar el campeonato. La verdad que es interesante porque, digamos, ustedes que están acostumbrados a correr en karting, pero por ahí la disciplina asfalto no era tan habitual, ¿no? Claro, nosotros hicimos cinco años en tierra y después adaptarnos al asfalto nos costó un poco. Nos costó porque es otro estilo de manejo, hay que cuidar un poco las gomas. Entonces eso también nos llevó un poco de tiempo. Pero bueno, le agarramos un poco la mano, todavía hay que seguir laburando, ¿no es cierto? Y nada, contento por el logro. Como decía Jeremia, bueno, hay que cuidar el uno el año que viene. Sí, sí, se va a poner duro si se agrega alguno que otro. A mí no me pasaron de categoría, pero seguramente algún que otro se agrega y siempre aparece alguno con mucha virtud y hay que correrlo. Así que hay que ir a ponerle el pecho. El pecho no ha quedado. Sí, con el cuchillo inteligente. Muchas gracias y felicitaciones y buen año. Bueno, muchas gracias y saludos a toda mi familia. Bueno, el Beto Cuervo, bicampeonato, ya hemos hablado. Pero bueno, siempre las distinciones vienen bien, Beto. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, de ya agradecerle a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, a ustedes por estar presentes. Y bueno, empezó un año con un proyecto nuevo, con la CUPÉ, que iniciamos. Bueno, y empezamos bien. Y bueno, esto es sumar, sumar todas las carreras. Y obtuvimos dos triunfos de las ocho fechas. Y así llegamos al campeonato. Bueno, creo que una de las últimas notas que hicimos, que por ahí no estabas seguro que ibas a hacer el año que viene, si ibas a pasar de categoría, o te quedabas, acompañabas al Mario, ¿qué vas a hacer Beto? No, vamos a seguir, vamos a ver cómo se presentan las cosas. Mi motorista se fue, pero bueno, ya de la mano de Raúl y todo el equipo que tenemos, vamos a seguir apostando. Y bueno, vamos a ver si podemos defender el 1. Va a ser muy difícil, pero vamos a intentarlo. Gracias y buen año. Gracias, Roque.